Para despedir las vacaciones de invierno, nos venimos a la Feria de Emprendedores en la Costanera de Paraná. Estamos con Martín de León Deco, un amigo infiltrado allá, ¿no? Sí, en vísperas del Día del Amigo. Hace años que cuando arrancaron, arrancamos con los juguetes didácticos. Y bueno, tuvimos que cambiar de rubro y bueno, ya los conozco allá desde los didácticos. Bueno, arrancaste esto de León Deco, arrancó con los juguetes didácticos. Sí, en base... Ese fue el comienzo. El comienzo, la pandemia tuvimos que cambiar de rubro en base a que tuvimos parado por un buen tiempo y bueno, surgió este emprendimiento. Bueno, ¿y de qué se trata? Contigo, porque es súper particular, muy original. Objetos de diseño, todo lo que son cuadros de diseño donde la gente puede personalizar su idea, lo que le gusta, lo que quiere que lo represente, lo puede llevar a lo que es un cuadro de diseño. Sí, sí. Cuadro de diseño en madera calada, ¿no? En madera calada, donde son fáciles de colocar, simplemente con un papelito que sacan y lo pegan, no tienen que andar agujereando la pared, nada, así que es súper práctico. Bueno, ¿y qué diseños tenés, por ejemplo? De lo que se te ocurra. De lo que se te ocurra, ya sea de frases cotidianas, de mascotas, de clubes, Mapamundis, donde es uno de los productos que más se vende. Me encanta lo del mapa. Mapamundis es donde te traslada ese lugar en base a una imagen, así que sí, el Mapamundis y los personajes son los más elegidos. Es una deco muy moderna. Sí, sí, es de vanguardia. Traemos diseños de afuera, donde tratamos de incorporar diferentes figuras o formas que representan a diferentes lados del mundo y demás. ¿Me decías que el más buscado es Homero? Homero. Homero es el estrella, sí. Bueno, y un éxito la feria, ¿no? Sí, totalmente. Mucho turismo. Mucho turismo y la verdad que muy contento por la oportunidad de poder mostrar lo que uno hace. Muy bueno. Bueno, Martíncho, muchísimas gracias. Buenas, chicas. Si querés pedir personalizado, también podés hacerlo, ¿no? ¿Cierto? Sí, totalmente. En base a una imagen se puede trabajar el personalizado. Me encantó, me encantó. Muchísimas gracias. Un placer visitarte. A ustedes. ¡Gracias!